20 segundos para finalizar el partido aquí en el gimnasio del club Ateneo, en la cera 9 de julio de esta ciudad. Está ganando el equipo de Universidad de Puebla ante Club Norte y Coltimón. Contexto correspondiente por el certamen 2016 de la primera caballeros Liga del Oeste de Pascenol Amateo. El hombre de Gerecho Góveda, 72-50, está ganando el equipo local. El equipo que dirige este señor, Matías Nardori, ahí de espalda, la rompera y Blanca. Más allá tenemos a Jorge Gisazzi, la rompera a Maris Ileira. Más allá tenemos a Jorge Gisazzi, la rompera a Maris Ileira, la rompera a Maris Ileira. 72-51, 40 segundos para finalizar el partido. Segundos finales, 30, quedan para terminar este encuentro. Nueva noche, intensa lluvia en la ciudad de Luján. Nuevamente, Virnes, para el equipo visitante, el número 3. Adentro, el primero. 72-52, 72-53. Bastante gente, pese a la noche subidos a nuestra ciudad. 22 segundos para finalizar el partido. Salcador de faltas en el último segundo del partido. El equipo que dirige Nardori. Ocho segundos. Salida del fondo para el equipo visitante. Final del partido. 72-53. Universidad de Luján, solo el club náutico, el timón. Cotejo por la viga de básquetbol del noroeste bonaerense. Ambas escuadras, conocidos ambos, saludándose en el final del partido. Finalizó el equipo ateneo de la ciudad de Luján. Respetimos, Universidad de Luján, 72. Tornático del timón, 53. Y tres.